Loca, así te pones tú cuando me toca No aguantas la presión y te sofoca Y yo solo me encargo de tu protección Te hago el amor loca A veces cuando estamos a solas Tu cara tan bonita te traiciona Que con solo mirarte me doy cuenta Que me quieres tener loca Uh, oh, 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 mi loca Oh, 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 loca I'm crazy, sorry, perdona A veces te dejo muy sola No quiero despegarme ni una hora Pero me toca Oh, 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 contigo no me falta nada Contigo me sobran palabras Te quiero más de lo que crees Oh, 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 oh Que la lluvia mojara tu pelo Un segundo antes de verte Pa' acercarme y ofrecerte mi pañuelo Que fuera una excusa esencial Y poco a poco poderme expresar Todo el procedimiento que obtuve en el momento Cuando quise que llegara el amor Y después de contártelo todo Poderte abrazar a mi modo Que se entere el mundo Y real existe el verdadero amor Y que Dios nos bendiga Y nos dé larga vida Y que Dios nos bendiga Y nos dé larga vida Y nos dé larga vida Y nos dé larga vida Loca Y nos dé larga vida Y nos dé larga vida Y nos dé larga vida